Marte Santo a las 3 En vez de hacerte un dolor dentro de la vida mía Porque se fue mi mujer, porque se fue mi mujer y era lo que más quería Marte Santo a las 3 En vez de hacerte un dolor dentro de la vida mía Porque se fue mi mujer, porque se fue mi mujer y era lo que más quería Y cuando llego a la casa siempre la encuentro vacía Al mirar que ella no está le falta su compañía ¿Qué hago para recuperarte mujer de la vida mía? La vida del hombre pobre es como ya veré en día Y aunque no quiera pelarse siempre de darle de guía Pero tú muy bien lo sabes de que la culpa no es mía Música Soy pobre de nacimiento No tengo la culpa de eso es de la familia mía Sé que no tenga riqueza Pero sí con la esperanza de que algún día la tendría Soy pobre de nacimiento No tengo la culpa de eso es de la familia mía Sé que no tenga riqueza Pero sí con la esperanza de que algún día la tendría A medida que pasa el tiempo aumenta más mi agonía Recordando aquellas noches y las caricias que me hacía Arropada de canciones lentamente te dormía Pero no importa mi vida, dicha ya te arrepentía Puedes volver a tu casa que por ti espera vacía Igual que mi corazón para hacerte compañía Música 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 Música